¡Ay! ¡Ay! ¡Juanelo! ¡No! ¡Juanelo! El otro día vieron un video donde reaccionamos a lo que vamos a pasar este noviembre ¡Ay! ¡Me tienes bien apretado! Mi mami no ha visto este video desde que pasó Esto es la última navidad que pasamos juntos En sí, toda la familia, ¿está bien? Creo que sí Rosamelia lo va a ver, es Rosamelia es mi mami ¡Eh! ¡Individuos! ¿Y mi tía? Entonces... ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Entonces vamos a ver este video, quiero ver cómo reacciona mi mami ¿Ok? Para que estén atentos al canal, lo vamos a ver más ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Me gusta eso! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué rico! el chiquito Gus, ahora está más delgada ahorita está que revienta también pastor Mona, mira que chiquita Jessica ahora Jessica Jessica Rivera mira que blanca mira que blanca son niñas mi tía Timmy estaba más gordita ¿qué está besando? oh, es Trey, es Johnny es Blanca, sí no, es chiquis oh, chiquis ¿quién es ese? Jessica Jessica no, no no, no quizás mi padre ¿qué años se dejaron usted mi pa? 2003 entonces ya estaban dejados ahí no, no estábamos separados de la casa, pero separados vivían juntos, pero separados pero no le cocinaba pero no hacían el amor ni hablaban se acabó todo no no sí 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 El turno de chutes. Adiós. ¿Lo haces? ¡No! ¡Haz! ¡Oh, oh! ¿Y eso no era? ¿Ese no era? ¿Ese no era? ¿Ese no era? y usted donde estaba mamá? yo estaba enferma, que la pasó en el sofá y who's holding it? whose fingers are that? pastor's? pastor estaba grabando? no that's lo primo tenTech 한�ida me oh my god oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.